¿Cómo va la campaña? Bueno, creo que hemos logrado en esta campaña llegar a muchísimos sectores que no conocían quizás la propuesta del Frente de Izquierda y además de la adhesión que ya teníamos de importantes sectores de trabajadores, de la juventud, del pueblo, bueno, hemos tenido en esta campaña la posibilidad de llegar a más sectores que van a partir de esta campaña, del debate, y además han podido ver la propuesta del Frente de Izquierda, conocer más, y a partir de eso, bueno, hemos tenido en la calle, en las redes sociales, realmente una repercusión muy, muy buena y creo que se debe también a que si uno escucha la propuesta de los candidatos como Scioli, Macri o Massa, más allá de las promesas que no van a cumplir, promesas que uno escucha un millón de créditos por acá, un millón de viviendas por acá, pobreza cero, bueno, más allá de esas promesas, concretamente lo que dicen todos sus asesores económicos y ahora están reunidos con los empresarios, no solamente Scioli, Macri y Massa, sino también Margarita Stolviser en el coloquio de IDEA, ellos se postulan para gerenciar esos negocios, los negocios de los empresarios, pero todos sus asesores económicos dicen, vamos a tener que aplicar un ajuste, ¿qué quiere decir? Meternos la mano en el bolsillo de los trabajadores como lo han hecho siempre, a través de una devaluación, tarifazos, bueno, eso es realmente lo que están diciendo los asesores económicos de los tres candidatos. ¿Y qué dicen ustedes, Nicolás? ¿Qué es lo que hace que esta gente que decís que adhiera a la propuesta del centro izquierdo? Nosotros lo que planteamos es, primero, hay que garantizar un salario mínimo que sea equivalente al costo de la canasta familiar, hay que garantizar el 82% móvil para los jubilados, eliminar el impuesto al salario, para nosotros el salario no es ganancia, y también terminar con la precarización laboral y los despidos. Gracias. Gracias.